Es muy importante, esta reunión, porque por primera vez, después de 100 años, hace 100 años fue la Constitución, el próximo año van a ser 100 años que se hizo la Constitución de 1917, y en esa Constitución no había ninguna sola mujer. Que sí es posible cambiar las cosas, porque de aquí, de los esfuerzos de las políticas públicas de quienes han gobernado esta ciudad, que han emanado de la izquierda en las delegaciones y en la jefatura de gobierno, es que han salido políticas emblemáticas, políticas públicas atrevidas. Muchas de ellas están en las leyes de nuestra ciudad, y han salido esas acciones legislativas que le han dado otro rostro a nuestro país, sobre todo las que tienen que ver con la inclusión, las que tienen que ver con los derechos, las que tienen que ver con concebir una sociedad de derechos, una sociedad en la que todos, de la que todos seamos parte. Porque de eso se va a tratar esta Constitución, que tendrán que sacar adelante nuestras y nuestros constituyentes, de cómo le damos a la Ciudad de México una Constitución en la que tenga una visión de todas y todas incluyente. No solo en el tema de, más bien, en un sistema de derechos en las que todos, lo que ya se ha avanzado en la Ciudad de México, que fueron cosas muy atrevidas en su momento y lo siguen siendo hoy, es que aquí todos tenemos el derecho de amar, de amar y de casarnos con la persona que amamos, sin importar de qué sexo es. Todas tenemos el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo. Eso solo existe aquí en la Ciudad de México. Todos tenemos, incluso estamos impulsando ahora desde la Ciudad de México que todo mundo tenga el derecho a relacionarse con la planta de su preferencia, es decir, la legalización también de la marihuana. Estamos enmarcando una sociedad de derechos y eso es lo que tiene que estar en la Constitución. Por eso hoy que compartiremos, que nos escucharemos de alguna manera, podemos decir que nosotros tenemos que llevar ese espíritu combativo de la izquierda atrevida porque el PRD ha sido una izquierda atrevida y de eso tenemos que estar muy orgullosos y eso es lo mínimo que esperamos de nuestros constituyentes, que se atrevan a llevar a la Constitución esa visión por la que durante 27 años ha luchado la gente en la Ciudad de México. No solamente el combate a la pobreza, a la seguridad, sino cómo todos podemos aspirar a ser felices en esta ciudad y a poder caminar tranquilos por las calles sin que haya un viso ni un viso de discriminación, sin que no haya cabida para la discriminación, que no haya cabida para ningún tipo de cosas que lastimen a la sociedad de México, a la sociedad de la Ciudad de México. Eso es nuestra aspiración y por eso yo estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y decirles a nuestros constituyentes que ustedes son nuestro rostro, son nuestra voz y que esperamos que den en todo momento su mayor esfuerzo. de la Ciudad de México.